Pie de toronja Hola, bienvenidos a The Cookie Couture Yo soy Lupita y hoy te voy a compartir una receta de cómo hacer un delicioso pie de toronja Si ya eres nuevo en mi canal no se te olvide de suscribirte y apachurar la campanita de notificaciones Y estoy lista para enseñarles este pie Primero les voy a decir cómo preparar la costra del pie, es súper fácil Primero vas a servir la harina con la sal Un cuarto de taza de agua fría y una cucharadita de harina Un cuarto de taza de agua fría y una cucharadita de harina Un cuarto de taza de agua fría y una cucharadita de harina Primero engraseé el molde para que no se pegue y luego extendí la masa bien delgadita. La puse encima de mi molde de pie y corté las orillas. Ahora vamos a hacer lo que se dice blind baking o hornear a ciegas. Quiere decir que vas a meter al horno tu costra de pie sin el relleno para que no esté cruda cuando le vayas a poner el relleno. Para esto vas a utilizar pesas de pie o frijolitos y papel encerado o parchment paper. Vas a poner un pedazo de parchment paper o papel encerado encima de tu costra y vas a poner los pie weights o las pesas de pie o los frijolitos encima. Y vas a hornear a 350 grados centígrados por 20 o 25 minutos. Ahora vas a sacar la costra de tu pie, vas a quitar los frijolitos o las pesas y el papel y vas a hornear de nuevo por 20 minutos hasta que tu masa esté súper doradita. Ok, muy bien. Ahora vas a poner de nuevo la costra del pie en el horno por 10 minutos hasta que se empiece a dorar la base. Ahora la vas a sacar del horno y vas a poner papel de aluminio alrededor de la orilla para que no se dore de más. Y vas a volver a meter tu pie por 10 minutos. Esta costra de pie ya está lista. Ahora la vamos a sacar del horno y la vamos a dejar enfriar. El relleno del pie es muy fácil pero sí es un poquito entretenido porque tienes que pelar las toronjas y no tienes que dejar ningún pellejito dentro de los gajos para que no esté amargo tu pie. Aquí te muestro como yo pelo la toronja y la desgajo. Esta pielecita blanca es muy importante que se la quites. Muy bien. Ahora voy a mezclar la maicena con el agua y la voy a poner a fuego medio. Voy a poner el azúcar también y voy a mover hasta que suelte el primer hervor. Cuando suelte el primer hervor voy a añadir la gelatina y voy a seguir mezclando hasta que esté todo bien disuelto. Ya que está todo bien disuelto la voy a dejar enfriar. Muy bien. Voy a vaciar la mezcla en el pie usando un colador por si tiene alguna bolita de maicena. Y voy a poner los gajitos de la toronja. Y listo. Ya está el pie. Bueno, casi listo. Ahora lo tienes que refrigerar por toda la noche o unas 6 a 8 horas hasta que esté bien firme. Y esto es todo. Es un pie súper súper delicioso. Espero que te guste. Y si necesitas la receta en inglés te voy a dejar el link para que vayas al blog y la puedas ver. Muchísimas gracias por haber venido este día a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide de suscribirte, regalarme un like, comentario, seguirme en mis social media, ser súper creativo en toda tu repostería y sobre todo en tus galletas decoradas. Y no se pierdan el próximo video. Bye, bye.